¡Feliz día! Bienvenidos a nuestro canal, devocional del domingo 9 de junio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, versículo 11 Dios Omnipotente, el mundo está sacudido por angustias y desgracias, por ello te rogamos este día que inicia por los que sufren a causa de la guerra. Aléjalos del destructivo oleaje del terrorismo y cúblalos con tu manto sagrado. Que encuentren en ti valor y fuerza para superar las batallas y sean sostenidos bajo tu entrañable y divina protección. Amén. Amén.